Las intensas lluvias y granizo que afectaron varias poblaciones de Coahuila no provocaron pérdidas humanas, aunque sí caída de árboles y diversas afectaciones, afirmó el subsecretario de Protección Civil. Este fin de semana, incluido el día de ayer, domingo, ha habido diferentes precipitaciones con granizo en alguna de ellas, pero la más intensa definitivamente fue el día de ayer por la tarde-noche aquí en la capital del estado, en Saltillo. De otros municipios sí tuvimos reporte, por ejemplo, el sábado me reportaban una granizada muy intensa en General Cepeda, donde algunos vehículos, cuatro específicamente, resultaron con sus cristales dañados, producto de este granizo intenso. También el día de ayer en la carretera a Torreón, en el tramo de la caseta de cobro de Plan de Ayala hacia Saltillo, nos reporta el propio secretario de gobierno, en uno de sus recorridos normales que hace del estado, la presencia de un granizo muy intenso ahí y acudimos en apoyo a automovilistas, algunos que estaban varados ahí, pero nada de consideración. Y las dos personas que murieron quemadas no fueron por la lluvia. Desafortunadamente hubo algunos incendios en la ciudad, no todos atribuibles a las lluvias, fallecen dos adultos. Y pidió a la comunidad que siga los pronósticos de corto plazo para que tome precauciones. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.